Muy buenas noches. La verdad que en el año 2013 me subía por primera vez a un escenario de un Pecha Kucha Night y la verdad que la experiencia fue maravillosa, así que agradezco de nuevo a la Fundación Riojanaba Innovación poder estar hoy aquí. En el año 2013 hice una reflexión y reflexionamos sobre un tema como es la crisis. Casi nada, este año también quería compartir otro de los problemas graves que nos afecta a toda la sociedad, como es el problema de la despoblación. Probablemente cuando yo les hable de la despoblación se imaginarán que los pueblos se están vaciando, pero realmente el problema de la despoblación, además de eso, también está provocando un gran problema de masificación en las grandes ciudades. Por lo tanto, este problema de esta distribución de la sociedad nos va a generar un gran problema enorme a prácticamente todo el territorio español. Porque si echamos un poco de cuentas, en el año 2030 probablemente alcancemos los 50 millones de habitantes en España y de los cuales uno de cada cuatro serán mayores de 65 años. Por lo tanto, si empezamos a hablar de otras cuestiones como sistema de pensiones, etc., etc., realmente nos daremos cuenta que o nos ponemos las pilas o realmente vamos a tener un problema de sostenibilidad a corto y medio plazo. Para ello tenemos que hablar de la despoblación y por ello tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema serio encima de la mesa. Para ello, ¿qué podemos hacer? Aquí hay dos vías. Por un lado, los políticos. Ellos van a tener que legislar, van a tener que tomar medidas y luego estamos los ciudadanos, las personas. Lo que tenemos que hacer es reflexionar y realmente ver si el modelo que estamos siguiendo, el modelo productivo, el modelo de consumo y el modelo de disfrutar de la vida que estamos teniendo, realmente es sostenible. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos podemos luchar contra la despoblación si relativizamos las cosas. Es decir, si ahora nosotros, por ejemplo, nos paramos a pensar en un sector tan importante como la vivienda, por el mismo precio que yo me puedo comprar un ático en cualquier ciudad cercana al centro de Madrid, probablemente en una población más pequeña podríamos incluso construirnos una gran vivienda. Pero no hay que irse a esos extremos, porque ahora mismo, por ejemplo, una vivienda passive house de consumo casi nulo por solamente un euro de energía al día lo podemos tener aquí perfectamente en cualquier zona de nuestro territorio. Además, hay otra serie de cuestiones que también nosotros tenemos que reflexionar. Por ejemplo, el trabajo. Hay mucha gente, muchos jóvenes que enseguida se marchan a las grandes ciudades pensando que allí van a estar las grandes oportunidades. ¿Sabían ustedes que en La Rioja hay muchas empresas que tienen graves problemas para encontrar empleo cualificado? Y esas empresas o se van o tienen que cerrar o no pueden producir o no pueden ser competitivas. Para ello es muy importante que reflexionemos sobre ello y tenemos que identificar el talento de nuestros jóvenes. Tenemos que identificar el talento de nuestros trabajadores y algo muy importante. A lo mejor hay que mirar también a la migración para ver qué personas que están huyendo de la guerra, que están huyendo del hambre, a lo mejor son personas que están preparadas y que pueden dar cobertura también a esos puestos que no se están cubriendo y que están provocando mucho el cierre de empresas aquí en La Rioja. Hay otro tema también importante como puede ser el tema de la cardioprotección. Probablemente aquí choque un poco este tema, pero realmente es muy sencillo. Si todos aprendemos a salvar vidas, si todos aprendemos de primeros auxilios y aprendemos de cardioprotección, realmente tendremos también, es una medida muy útil que tendremos para luchar contra la despoblación de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque conseguiremos que los servicios que tengamos en nuestros municipios realmente van a ser servicios de calidad. Y además, no nos olvidemos que si superpoblamos los grandes núcleos urbanos, ahí vamos a encontrarnos con graves problemas. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de sostenibilidad. No sé si conocen la Agenda 2030, es una agenda muy interesante, y sobre todo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras cosas, se habla de que tenemos que hacer un desarrollo sostenible. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que plantearnos. Si realmente, porque además hay otras cuestiones, como por ejemplo, cuando enseguida hablamos de comercio. Es verdad, yo estoy con Ana, de que tenemos que apoyar el comercio local. Pero también es cierto que cuando nosotros vamos a un pueblo rural, ahora muchos de nosotros estamos utilizando el comercio electrónico. ¿Quién dice que esas empresas de nuestro barrio se puedan convertir también, se puedan transformar digitalmente, y puedan servirnos también aunque estemos a 15 o 20 kilómetros de nuestro puesto de trabajo? Por lo tanto, y si ya que los usuarios estamos consumiendo comercio electrónico, tampoco será tan malo que realmente vayamos a un sitio en que no tengamos un comercio de proximidad. Cosa que, entre otras cosas, también les digo, no he visto yo más proximidad en un pueblo jamás. ¿Por qué? Porque en un pueblo he visto que el panadero te trae el pan a casa, que el farmacéutico te trae la medicación a casa, y sin embargo, una gran ciudad, eres una persona absolutamente anónima, y tienes que recorrer varios metros o incluso kilómetros para poder tener los servicios básicos y esenciales. Y sin embargo, en una población pequeña, al final también todo el mundo te conoce, y eso puede ser muy bueno también, porque ahorras mucho tiempo y también puedes ahorrar mucho dinero en según qué situaciones. Por lo tanto, el resumen de esta presentación lo que buscaba era que reflexionemos, si en materia de trabajo, en materia de vivienda, en materia de formación que tenemos que tener a nivel de primeros auxilios, y a nivel sobre todo de la identificación del talento y la distribución que tenemos que hacer de las ofertas de trabajo y de cómo vivimos con nuestras familias, a lo mejor nos daremos cuenta que enseguida es rentable vivir en el ámbito rural. Muchísimo más rentable vivir en el medio rural que vivir en una gran ciudad. Y es tan fácil como relativizar, como analizar costes de impuestos en un sitio, impuestos en otro, analizar cuánto tiempo destinamos a desplazarnos, cuánto tiempo destinamos o cuánto perdemos en grandes atascos a las grandes ciudades. Insisto, esto de la despoblación no va a ir en contra de las ciudades, simplemente va de reflexionar y de pensar si realmente la paz, la tranquilidad, la salud ambiental, la tranquilidad, el conocerse, el poder disfrutar, y sobre todo que estar en un pueblo no te impide que podamos ir a una gran ciudad a disfrutar de los grandes acontecimientos. Por lo tanto, les pido que todos nos unamos contra la despoblación y que todos nos unamos al movimiento de la repoblación. Que no se trata de otra cosa que distribuernos bien, organizarnos, para que nuestros pueblos no se mueran. Muchas gracias.